Bueno, pues queremos darle este año difusión a los campos de trabajo, que como ya bien sabéis todos los años se vienen realizando en Linares en Cástulo, pero este año le queremos realzar la importancia de que la forma de acceder a estos campos es totalmente diferente, ya que como novedad es necesario hacer una prescripción previa a la prescripción oficial que ya se hace para acceder y elegir el campo de trabajo que quiera realizar. Ya sabéis que estos campos de trabajo son en verano, que los jóvenes que vienen tienen que ser entre la edad de 14 y 30 años. La fecha máxima para esta prescripción previa es hasta el 19 de abril, con lo que animamos a los jóvenes de Linares, que son muchos los que se acercan al área de juventud para informarse sobre estos campos de trabajo. Y bueno, a los jóvenes que viven y residen en Andalucía a que participen en estos campos. Ya sabéis que los campos de trabajo de Linares tienen un atractivo, dado que se hace en Cástulo, y bueno, y cuestan totalmente con un arqueólogo y un equipo con el que trabajan. Y aparte de conocer el funcionamiento de Cástulo, también tienen la oportunidad de conocer Linares y alrededores, que es algo muy importante para nuestra ciudad. Simplemente era darle la importancia de que no se pase el plazo, hasta el 19 de abril, dado a que hay que hacer esta previa inscripción. Es que aquí en Linares aproximadamente suelen venir entre unos 20 jóvenes, que durante su estancia están en las instalaciones de La Garza, y durante su estancia en Linares, pues bueno, aparte de por la mañana el horario de los campos de trabajo, tiene diferentes actividades programadas para que sea un poco más llevadero los días que están aquí, sobre todo porque estos campos de trabajo son en julio, ya sabéis que hace mucha calor y no pueden estar todo el día. Encontramos muchos jóvenes que repiten, porque ya no es solo la experiencia de lo que conocen, sino aquí hay algo que se fomenta y son los valores de convivencia entre jóvenes que no se conocen y la oportunidad de conocerse y de trabajar conjuntamente. Para inscribirse, la forma es telemática y tienes que acceder a Patio Joven o a Instituto Andaluz de la Juventud. Entrando ya te viene el enlace donde, bueno, pues pincha y te viene totalmente todo muy bien explicado para que no haya ningún problema. No obstante, si algún joven no tiene forma de poder acceder, nosotros desde el área de juventud no tenemos ningún problema de poder ayudar. Gracias. 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 Gracias.